El IBEX se hunde un 2,39% hasta los 7.927 puntos y cierra así por debajo de los 8.000 por primera vez desde julio de 2013. Las bolsas europeas por su parte ceden un 1,5% de media. Las dudas en torno al crecimiento global provocan que los inversores tengan un sentimiento bajista con la renta variable. Estas caídas en las bolsas podrían provocar a su vez que disminuya la confianza de familias impresas, lo que asimismo podría provocar nuevas caídas en las bolsas, advierten los analistas de Bank Inter. El mercado estará muy pendiente este miércoles del discurso de Janet Yellen, presidenta de la Fed de Estados Unidos, que podría aclarar dudas en torno al estado de la economía global. Otro frente abierto es el de la incertidumbre en torno a la banca europea, especialmente ante el aumento de morosidad en Italia. Esto provoca que el índice europeo de bancos caiga un 4,1% y el IBEX 35 bancos se deje un 3,94%. Desde el punto de vista técnico, nuestro selectivo ya no presenta soporte alguno hasta la zona de los 7.500 puntos, los mínimos de noviembre de 2012 que también coinciden con los mínimos de julio de 2013, advierte José María Rodríguez, analista técnico de Bolsamanía. Para seguir toda la información de los mercados, Bolsamanía.com.